El presentador se lo tomó por sorpresa, este año se ha transformado en un verdadero infierno para Pepe Navarro, quien se ha visto envuelto en denuncias por maltrato y ha protagonizado un verdadero escándalo por la paternidad del hijo de Ivón Reyes. Por si esto fuera poco, se ha sumado Isabel Gemio al conflicto que acapara los titulares. Desde hace meses, Pepe se encuentra en el centro del foco mediático debido a las declaraciones de Ivón, quien ha asegurado frente a Cámara que el presentador es el padre de su hijo Alejandro. En reiteradas oportunidades, el colaborador ha negado las versiones de paternidad, mientras que la venezolana ha insistido en que sí lo es. A raíz del escándalo y las declaraciones entrecruzadas, Isabel Gemio decidió romper el silencio para aclarar la situación. Por primera vez, ha dejado en claro que Pepe no es el padre del pequeño y De esta manera, ha desmentido la teoría de Ivón. La ciencia dice que no, si no queremos creer a la ciencia y si la justicia va por detrás de la ciencia pues así nos va, declaraba la periodista. Por otra parte, la talentosa presentadora ha confirmado que el escritor ha sufrido demasiado debido a las versiones que lo involucran en una presunta paternidad. Para sorpresa de muchos, Isabel se ha sumado a la lista de celebridades que defienden a capa y espada a Pepe. A diferencia de otros artistas, Gemio ha sido una de las pocas que le ha dado la razón a Pepe. Sin dudas, estas declaraciones habrían alegrado profundamente al presentador, quien ha sufrido en este último tiempo porque todos sus colegas se le han puesto en contra a raíz de este conflicto. El sorpresivo testimonio de Isabel habría sido un verdadero alivio para Pepe, quien recibe duras críticas en las redes sociales y miles de personas le han dado la espalda. El sorpresivo testimonio de Isabel ha sido un verdadero alivio para Pepe. El sorpresivo testimonio de Isabel ha sido un verdadero alivio para Pepe. El sorpresivo testimonio de Isabel ha sido un verdadero alivio para Pepe.